bienvenidos a lambda cuartos en este vídeo crearemos una tabla numérica desde una función cómo podemos realizarlo yéndonos al modo tabla modo 7 que es tabla y vamos a ingresar nuestra función que en este caso es x cuadrada más un medio presionamos igual y nos va a preguntar desde dónde queremos nuestro inicio en este caso vamos a tener un inicio de menos 1 y un final en 1 el paso va a ser los intervalos vamos a dar un intervalo de punto 5 y se nos despliega la tabla así es como nosotros podemos obtener una tabla a partir de una función de una función 1 2 2 2 3 2 3